¿Qué es el modelo de la gama secretasa? ¿Qué es la gama secretasa? Primero hay que hablar de la enfermedad en la que está involucrada. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento crónico degenerativo que se caracteriza por la reducción, o bueno, la pérdida de tejido cerebral y el deterioro de funciones cognitivas conforme avanza la enfermedad. En el mundo hay 44 millones de personas que padecen esta enfermedad y en México, junto con otras demencias, es la cuarta causa de muerte en adultos mayores. Para empezar es, bueno, ¿cómo surge esta enfermedad? Entonces, la hipótesis más creída o más tomada últimamente, actualmente, es la hipótesis amilogénica, en la cual dice que en la neurona post-sináptica se genera, se exigna una proteína que se llama la proteína predispensora amiloide, en la cual se forma el llamado péptido beta-amiloide. El péptido beta-amiloide puede formar oligómeros y modular la actividad de receptores en las neuronas post-sinápticas, o puede aglomerarse y formar placas, las llamadas placas beta-amiloidegénicas. Los oligómeros son tóxicos y las placas, bueno, se van agregando conforme se forman los oligómeros. Entonces, lo principal de estudiar, si esta es la causante de enfermedades, es cómo ocurre la insunción de esta proteína predispensora amiloidegénica. Entonces, el primer paso que ocurre es la llegada de enzima beta-secretasa, la cual aporta a esta proteína predispensora amiloidegénica, para dar lugar a una proteína transmembranal que se ha denominado C99, porque contiene 99 aminoácidos. Posteriormente, la enzima gamma-secretasa llega y escinde en la región transmembranal a la C99 y forma el péptido beta-amiloide. Ahora, ¿de qué depende que haya enfermedad o no? La dependencia se debe principalmente a personas sanas, si el péptido tiene un tamaño de 40 aminoácidos, entonces no pasa nada y tiene sus funciones normales. Mientras que en el caso de los de Alzheimer, se escinde de una manera incorrecta y se forma un péptido de 42 aminoácidos. Este péptido de 42 aminoácidos, solo dos aminoácidos de diferencia, son los que conllevan a la formación de los oligómeros y de las placas de cámbioidegénica. Entonces, ¿quién es la causante de todo esto principalmente? Pues la enzima gamma-secretasa. La enzima gamma-secretasa es una proteína transmembranal, de hecho es una aspartil-proteasa transmembranal, que tiene cuatro subunidades. La subunidad de presinirina, que es la que está en verde, es la que tiene la función catalítica, la que corta, la que exigna los péptidos. Tenemos a micastrin, que tiene un gran dominio extracelular y una sola h transmembranal, que es la que se cree que reconoce al sustrato. Y tenemos a PEN2 y a PH1A, que se cree que tienen funciones de estabilización y de maturación de este complejo. El interés principal, evidentemente, es sobre la subunidad catalítica. Bueno, las otras también son muy importantes, pero nos interesa mucho la subunidad catalítica. Esta subunidad catalítica tiene dos asparticos, como bien dice la aspartil-proteasa, tiene dos asparticos en la hélice transmembranal 6 y en la hélice transmembranal 7. Las llamaré TM6 y TM7 para facilitar el proceso. Los cuales están en los asparticos 257 y 385. La distancia entre estos asparticos es lo que va a regular el estado activo o inactivo de nuestra enzima. Entonces, si está a más de 5 ámpsrooms, estamos en lo que llamamos nosotros estado 1 o inactivo. Y si estamos a más de 5 ámpsrooms, estamos en el estado 2 o inactivo. Pero bueno, ¿a qué se debe que estos asparticos corten mal? Bueno, se conocen un gran número, de hecho más de 200 mutaciones asociadas al problema de disminución de esta proteína en esta subunidad. Entonces, es por eso que hay este malfunction en el corte, hay como este error en el corte. ¿Cómo le hacen o qué es lo que están haciendo actualmente para regular esto? Bueno, hay inhibidores, como por ejemplo DAP, que inhiben el proceso del corte. O hay moduladores que permiten que inhiban el corte de A-BH a 40, para la promoción de A-BH a 42, pero que siga cortando otras proteínas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en el grupo? Lo primero que hicimos fue realizar un análisis estructural. ¿En qué consistió? Bueno, ¿qué tenemos en la base de datos del Protein Data Bank acerca de esta estructura? Actualmente se encuentran depositadas 6 estructuras resueltas por criomicroscopía electrónica, que van de los 4 a los 12 antes de la solución. Y, bueno, está resuelto el heterotetámero en su totalidad. Aquí solo les muestro las unidades catalíticas, porque es la que tiene mayores diferencias en la conformación. Entonces, tenemos varias conformaciones de estas unidades. ¿A qué se deben estas diferencias en las conformaciones? Bueno, es principalmente lo que me comentaba, que era la distancia entre los aspárticos. Aquí nosotros podemos ver al aspártico 385 y 257, y tenemos que en todas las diferentes estructuras tenemos diferentes distancias. Donde algunas se pueden encontrar, por ejemplo, este en amarillo en estado inactivo, y esta, por ejemplo, en morado, en estado activo. Entonces, bueno, la diferencia evidentemente es la distancia. Pero este distanciamiento, si nos damos cuenta, se debe principalmente al movimiento de esta TM, que sería la TM6. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vamos a analizar la inclinación que tienen las células transmembranales con respecto a la membrana. De todas las células transmembranales. Entonces, este es el grado de inclinación. Entonces, evaluamos todas. La que más saltó a la vista, evidentemente, fue TM6, que es la que tiene uno de los aspárticos catalíticos. Entonces, vean cómo cuando tiene menor a 10 grados de inclinación, bueno, vemos un estado activo, mientras que tenemos un grado mayor a 20, tenemos un estado inactivo. Entonces, es más o menos la que nos podría estar dando la información de nuestros dos estados. Siguiendo con la información de esta proteína, bueno, decidimos ver, bueno, cuáles son las que vamos a elegir. Decidimos elegir 5FN2 y 5FN3, principalmente porque eran las más completas, en las que estaban mejor resueltas. Y además, porque una se encuentra en estado pre-inactivo y otra en estado activo. Queremos ver cómo funcionaba. Entonces, tomamos estas estructuras y lo primero que hicimos fue un análisis de distribución de aminoácidos en la superficie. Es decir, identificamos aminoácidos cargados, residuos hidropóbicos y la identificación de prolinas, por si podía haber prolinas en índices transmembranales. Con esta información, y bueno, más información acerca del análisis superficial, hicimos un análisis del índice de hidropatía. Era para identificar la región en la cual nuestro complejo se encontraba en bebida de la membrana. Entonces, el índice de hidropatía nos permitió identificar la región, en este caso, donde había más frecuencia de aminoácidos hidrofóbicos, y que podía estar en bebida en esta parte. Esto para orientar a nuestro complejo en la posición Z. Por otro lado, lo que hicimos fue, ahora vamos a rotar esta proteína en los ejes X y Y, hasta poder localizar la conformación, o más bien el modo de acoplamiento, la forma de bebida de la proteína, que mejor la acomodaba. Entonces, bueno, hicimos esto con las proteínas, hicimos todo este análisis para poder pasar a las simulaciones de dinámica molecular de todos los átomos. Realizamos las dos simulaciones, bueno, con los dos modelos, con 5FN2 y 5FN3, hicimos simulaciones de dinámica molecular de mil nanosegundos, de un microsegundo, en una membrana de POPC. Entonces, donde observamos que el complejo se estabilizaba después de los 600 nanosegundos aproximadamente. Por eso es que tuvimos que hacer una dinámica tan larga. El análisis ambiental de dinámica molecular nos permitió ver, bueno, el blue-mean-square fluctuation, cuáles eran los residuos o las regiones que tenían más flexibilidad. Por ejemplo, en este caso, mi castrín, que es la región extracelular, está en contacto con el agua en la que es más flexible. Y la región menos flexible, que en este caso es la suminidad catalítica. También esto se debe a que PEN2 y APH la están manteniendo, ¿no? Entonces, regresamos a nuestros datos experimentales, retomamos toda esta información que está en el gráfico y vamos a decir, bueno, ahora con nuestra dinámica molecular, ¿cómo se ven o cómo se comportó con respecto a esto? Entonces, bueno, tenemos la inclinación de las hélices y el porcentaje de estructuras que logramos captar en la dinámica molecular. La barrita negra es la información del rango de estructuras experimentales. La, bueno, la curva en rojo, bueno, en colore, es 5FN3, y la en gris, que se ve un poco clarita, sería 5FN2. Entonces, la mayoría de estas cumplió con el, bueno, el rango que estaba experimentalmente. El 5FN2 se mueve demasiado porque es la puerta de entrada del sustrato, entonces sabíamos que iba a pasar esto. Pero algo que nos interesó a muchos fue, en este caso, que 5FN2 se encontraba, si recuerdan, más de 20 grados en un estado inactivo, y 5FN3 tiene dos picos, que empieza aquí, y de hecho empezó aquí y terminó acá, porque sabemos que iba a empezar inactiva 5FN3. Entonces, se nos hizo muy curioso esto. Lo siguiente, nuevamente con la información experimental y basada en la distancia entre los aspárticos, y bueno, ¿qué está pasando con la distancia de los aspárticos? Evaluamos la distancia de los aspárticos a través del tiempo de 5FN2 y 5FN3. 5FN3 está en azul, digo, en naranja, y 5FN2 en azul. Y vemos como 5FN2 al principio de la simulación estaba en estado activo, y se empezó a inactivar, llegó ya hasta el estado 1. Mientras que en el caso de 5FN3, bueno, empieza al contrario, estaba inactivo y empieza a activarse. Esto igual, nosotros vimos, bueno, si estamos viendo esto, debería estar pasando con los tilts, y efectivamente vemos TM6, TM2 se mantiene arriba de los 20, mientras que TM3 va disminuyendo hasta por debajo de los 10 grados. Para explicar, para saber cuál era la razón de esto, lo que hicimos fue analizar puentes de hidrógeno. Primero, puentes de hidrógeno de los aspárticos catalíticos con los aminoácidos circundantes. Entonces, observamos que sí que ambos formaban puentes de hidrógeno, pero ¿de qué manera? El aspártico 257, en el caso del 5FN2, interactuaba con una glicina que está en la región carboxilo terminal de TM6, aún no es una región que no tiene 5FN3, que es de hecho una de las principales diferencias entre las dos, no fue resuelta 5FN3 con eso. Entonces, como 5FN3 no tiene esa región, lo que hicieron es mejor interactuar con esta parte de amino terminal, de una glicina, y lo que les permitiera juntar a ambas aspárticos, los dos podían estar interactuando. Y no solo eso, sino que también había moléculas de agua que se unían al asunto de interacción. Entonces, en el caso del 5FN2, que aquí vemos el número de aguas que interaccionan entre los dos aspárticos, disminuye, empezó activa, pero se empezaron a perder la cercanía entre los aspárticos, se empezó a perder la información entre las aguas que estaban en contacto, y el 5FN3 fue aumentando. Sin embargo, bueno, si ustedes ven este caso, y vieron la plática del Dr. Adrián, nos van a decir automáticamente, bueno, el Dr. Adrián nos diría porque lo están haciendo mal, porque tienen dos aspárticos, están asumiendo que tienen dos aspárticos cargados, ¿no? O sea, y eso pues no es cierto. Entonces, lo que hizo mi compañera Dulce Consuelo, que les va a dar un tutorial acerca de la técnica que explicó el Dr. Bueno, una aproximación a la técnica de Pitch-Link, Remedy, que es un poquito más complejo hacerlo, lo que ella hizo es evaluar todas las posibilidades de monoprotonación, diprotonación y desprotonada de los aspárticos catalíticos. De tal forma que ella pudo calcular el PKA de ambos aspárticos, y de esta forma supimos que el aspártico 385 era el que tenía mayor probabilidad de encontrarse protonado en esa comunidad catalítica. Aquí hice una simulación como la que mostraba, bueno, una animación como la que mostraba el Dr. Adrián, donde podemos ver cómo se está apareciendo y desapareciendo el protón, e incluso a veces se transfiere a 257, pero eso ocurre segundo y se desaparece. Para continuar con la idea de las moléculas de agua, lo que hicimos ahora fue un análisis de mapa de densidad para la identificación de las regiones de agua, de dónde se encontraba la mayor cantidad de agua. Encontramos dos puntos principales. El primer punto corresponde al sitio catalítico, y esto era muy claro, y esto es algo que esperábamos, debería haber gran cantidad de aguas en este sitio para poder llevar a cabo la reacción. En otro caso, vimos otro muy grande, que nos hizo muy interesante, un canal. Sabíamos experimentalmente que APH era un canal de agua, o que incluso puede ser un canal de calcio. Y entonces nosotros lo encontramos en la dinámica, vimos que efectivamente este canal se formaba en ambos sistemas, y en caso de 5-FN3 hay mayor traspaso de aguas del lado extracelular al intracelular. De tal forma que lo que hicimos fue caracterizar el canal, hicimos la caracterización por residuos de todos los aminoácidos donde ocupaban mal las moléculas de agua, es decir, donde había mayor contacto de moléculas de agua con estos residuos. Y de tal forma que, bueno, lo evaluamos, lo caracterizamos, e hicimos, bueno, aquí tenemos un ejemplo de dos moléculas de agua. Esto viéndolo desde el eje Z, esta sería la membrana, y este sería el tiempo en el que se evaluaron. Vemos una molécula de agua que va de afuera hacia adentro, que vemos aquí de azul hacia acá adentro, y luego una que va de adentro hacia afuera, que sería esta región. Esta pasa por un camino diferente, de hecho esta toca la hélice transmembranal de Nicastrín. Aparte, empezamos a hacer estudios de interacción, o más bien buscando la posible explicación de cómo Nicastrín podía estar reconociendo al sustrato para ingresarlo al sitio. Entonces lo que hicimos fue, de estas dinámicas moleculares de 1000 nanosegundos, tomamos los últimos 500 nanosegundos, hicimos un estudio de agrupamiento, extrajimos las estructuras más representativas, que fueran 20 y 20 para cada modelo 5N2-5N3, y realizamos un acoplamiento molecular con solo un fragmento, solo un péptido de la región amino-terminal del sustrato, las 10 primeras, ahorita les digo por qué hicimos esto. Ese nos dio en total más de 3.500 complejos, los cuales analizamos mediante, bueno, cuantificando, dónde se unía principalmente el número de complejos que formaba en las diferentes regiones de toda la estructura de Nicastrín. Encontramos una posición característica, que sería esta, y sería la que está en morado, si se dan cuenta tiene una frecuencia de hecho mayor al 30% de contactos. Entonces nos decía, bueno, el sustrato podría estarse uniendo aquí de forma inicial, o sea, nosotros creíamos que realmente estaba confundiendo con la interacción con PEN2, sin embargo hay información experimental, en el cual ellos también evaluaron un fragmento de la región amino-terminal, identificaron que el primer contacto que tiene el sustrato con gamma secretasa es con Nicastrín, pero con PEN2, es decir, correlaciona perfectamente con lo que estábamos viendo nosotros. Bueno, ahora pasamos a lo que estaba comentando el Dr. Dale, que era el core frame. Un esquema de trabajo un poquito más complejo en este asunto. Lo que hicimos fue tomar las estructuras, la información de dinámica molecular de todos los átomos, para generar tres sistemas para cada modelo. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a considerar a 5FN2 sus apárticos desprotonados, ahora solo el 257 protonado, luego solo el 385 protonado. Eso lo hicimos con 5FN2 y con 5FN3. Entonces, también evaluamos nuestro método que fuera el correcto para mostrar lo más posible el movimiento, y aparte tomamos estructuras de estas dinámicas de core frame para regresarlas a todos los átomos y evaluar el comportamiento que buscábamos. En este caso, cuando hicimos la protonación, lo primero que observamos es, cuando los aspárticos están desprotonados, hay repulsión. Entonces, encontramos que la mayoría, en este caso, perdón, estamos abordando otra vez la inclinación de las hélices, con respecto a la distancia entre los aspárticos, vemos que hay una mayor distancia de lo que esperábamos, que era como punto 5 del estado 1 o del estado 2 o activo. Entonces, encontramos casi todo sin el estado inactivo, que era algo de esperarse. Los puntitos negros que ven aquí es la información experimental, donde vemos que sí contrastan con los inactivos. Por otro lado, cuando se hizo la protonación, ya sea de 385 o de 257, observamos una aproximación entre los aspárticos, vemos que hay un cambio de la inclinación hacia menos de 10 grados, y aparte vemos una cercanía entre ellos. Entonces, bueno, esto fue interesante, porque estábamos observando nuestros dos estados, y que podía estar directamente relacionado a la protonación de ellos. Lo que se hizo entonces fue tomar una estructura inactiva y una activa, y las evaluamos con mi marca molecular de todos los átomos. Vimos que la inactiva, las desprotonadas, se mantenían en su estado, mientras que el protonado intercambiaba nada por rotación del aspártico, pero mantenía siempre el estado activo. Algo también interesante es que las moléculas de agua presentes en el sitio, formaban el puenteo con esos aspárticos durante la mayor parte del tiempo en la estructura con el estado 1, con el estado artino, que era algo de lo que estábamos esperando, puesto que ese es el primer paso para llevar a cabo la reacción de corte. Lo siguiente que hicimos, bueno, con estas mismas dinámicas moleculares, fue evaluar el movimiento de la reacción extrasolvidable de mi castrín. De hecho, estos son los dos principales movimientos que tiene nuestro complejo de gama secretasa, que es el movimiento de arriba a abajo, que es lo que está haciendo el gama secretasa, arriba y abajo, y de derecha a izquierda. Estos dos movimientos están relacionados, o se creen, están relacionados con el reconocimiento del sustrato que reconoce, y este lo acarrea para introducirlo al sitio activo. En el caso del de arriba y abajo, muy interesante, debido a que ya había información experimental de la doctora Lucía Chávez, que lo que hicieron es que con nitrometroscopía electrónica encontraron tres conformaciones principales de la gama secretasa, la compacta, la intermedia y la extendida. Nosotros con estas mismas simulaciones encontramos los mismos tres estados e incluso pudimos caracterizar cuáles eran los aminoácidos que estaban involucrados en interacción para la formación de estos conformantes. Posteriormente, otra cosa que decidimos evaluar es el efecto de la membrana. ¿Por qué? Porque realmente gama secretasa no se encuentra en una membrana de POPC así normal, de palmitirio y fosfato y de colina, sino lo que hace es que está en lipid-brans, en balsas lipídicas. Entonces, lo que nosotros nos decimos, bueno, tenemos nuestra información con POPC de grano grueso, pero ahora lo que estamos evaluando es la presión lateral, la presión del sistema sobre nuestro complejo, de la membrana sobre nuestro complejo. Entonces, estamos viendo la presión que tiene y eso es la distancia en el eje Z. O sea, es como si estuviéramos viendo aquí la membrana en el eje Z, donde está la región transmembrana y estas serían las cabezas de los lípidos, es la interfaz de las cabezas de los lípidos. Entonces, eso fue la primera evaluación, ver qué efecto tenía lo de la presión lateral en la estabilidad de nuestro complejo, y también el grosor de la membrana. Entonces, bueno, aquí nada por color se muestra el azul, sería el más delgado, y el rojo sería el más grueso. O la región más gruesa. Entonces, lo primero que evaluamos fue el grosor. Tenemos tres tipos de lípidos diferentes, de LPC, que es más chiquito, de PPC, que es muy similar a POPC, y de GPC, que sería el más grande. En cuanto al estudio de presión lateral, aquí está la distancia en Z y aquí la presión, realmente no hay diferencia con respecto a POPC, y lo único que vemos de diferencia, pues es la posición de la interfaz de las cabezas de los lípidos, por el grosor. De hecho, aquí está más delgado y más gruesa la membrana. Cuando hicimos el análisis de la inclinación de las hélices con respecto a la distancia de los aspárticos, lo que vimos es que cuando la membrana es más delgada, los aspárticos podríamos estar encontrando el estado 2. Esto podría ser principalmente a que, como están más expuestos los aspárticos al somente, pueden interactuar con una molécula de agua y así para aproximarnos. Después hicimos la evaluación de la carga. ¿Qué efectos tiene la carga de los lípidos en nuestra habilidad del complejo? Entonces tenemos POPC, que es el neutro, POPE, que está cargado positivamente, y POPA, que está cargado negativamente. Lo que observamos principalmente fue que hubo un aumento en la presión en la lesión transmembranal de POPE, mientras que en POPA hubo una reducción de la misma inclinación, incluso entre las cabezas de los colpólicos. Esta diferencia de presión se debe principalmente a que gamma secretasa, al hacer análisis de carga, sabíamos que tenía un mayor número de residuos cargados como en el cinturón de aromático. Entonces vimos, bueno, en el cinturón del complejo. Entonces vimos que interactuaba con las cabezas de los fosfatos que se han cargado negativamente, y por eso hay poco desplazamiento. Eso nos dice el desplazamiento en F y J sobre la membrana. Por otro lado, el caso de POPE, al estar aumentando la presión transmembranal, lo que hace es, no activando a la proteína o el complejo, que es lo que uno pensaría, sino más bien no deja que este complejo se relaje. Como no estábamos evaluando en este momento aminoácidos descargados, sabíamos que se tenían que separar. Entonces no se separaron y se mantuvo compacta la estructura. Entonces, esto explicaría información experimental. Muchos han evaluado el POPE y saben que gamma secretasa es inactiva, y muchos lo asociaban a que podía el POPE ingresar al sitio y no dejar que ingresara el sustrato. Sin embargo, con esta información creemos que es más bien asunto de la presión lateral. Posteriormente hicimos el análisis de nuestro modelo de membrana POPC con colesterol al 20, 40 y 30, 60%. Como sabemos que están en balsas lipídicas, las balsas lipídicas tienen colesterol. Entonces, evaluamos el efecto de la presión lateral nuevamente, y vemos que cuando aumentamos demasiado la concentración de colesterol en nuestro sistema, empezamos a ver lo mismo que el POPE. Hay aumento de presión y no deja que el complejo se relaje para llegar al estado 1, y nos mantiene en este estado, que no es en sí el estado activo, sino más bien es un estado inactivo cerrado. Actualmente seguimos evaluando lipid wraps, todavía estamos ensayando más balsas lipídicas. Debido a que hay algunas que nos hacen diferencias en la presión con respecto a POPC, ya encontramos nuestro sistema ideal. En este caso, no les puse los lípidos, no porque se vayan a volar la idea, sino porque son 18 lípidos diferentes, y pues hicimos mil ensayos diferentes, pues está complicado. Entonces, también evaluamos el tiempo de presidencia para identificar las regiones donde había mayor, donde se encontraba mayor tiempo lípido en esa posición. Sino, en lo que, bueno, comparándome con los resultados experimentales, contrastaba perfectamente la posición de los lípidos con la información que estábamos obteniendo de la densidad. Finalmente, ya para terminar, hicimos, bueno, con mi compañera Cecilia Chávez, estamos haciendo un análisis de correlación del movimiento de aminoácidos. ¿Qué es esto? Estamos viendo si el movimiento de algún aminoácido en alguna posición de la proteína afecta el movimiento de otras, es decir, efectos anostéricos. Entonces, lo que hicimos era, bueno, enfocado a mutaciones, fue evaluarnos las dinámicas moleculares de todos los átomos. Evaluamos el número de correlaciones, buscábamos las aminoácidos que tuvieran mayor correlación en el movimiento, pero no solo que tuvieran mayor correlación, sino que estuvieran más alejados. Estamos poniendo como un largo de 1.5, para decir que es alejado, 15 átomos. Y de ahí tomamos las estructuras que se encontraban lejanas y que tenían alta correlación. De estas evaluamos la frecuencia, cuántas veces aparece un aminoácido en esta región, y en rojo se identificaron las que tenían mutaciones reportadas experimentalmente. Entonces, hicimos la combinación, este solo es para 5N2, se hizo para 5N3, juntamos la información, y entonces identificamos las frecuencias de los aminoácidos, bueno, los aminoácidos que tenían mayor frecuencia para ambos modelos. Entonces, identificamos estos 11 modelos, bueno, estos 11 sitios, que están aquí reportados, vean, están en diferentes posiciones de presa enivina, y lo que hicimos posteriormente, bueno, ahora vamos a pasar a otra vez a gran agreso, hicimos 40 simulaciones protonadas, 20 simulaciones desprotonadas, en las cuales, bueno, se evalúa el proceso de correlación, tenemos aquí la one type, hubo un bajo número de correlaciones entre los aminoácidos, mientras que cuando mutábamos en los aminoácidos, aumentaban las correlaciones con otros aminoácidos. Esto estaba directamente relacionado al aumento en correlaciones a sitios importantes de la presa enivina, es decir, a sitios de reconocimiento de sustrato, a sitios de interfaz con las unidades a PH1 y P2, o incluso en el sitio de catálicos. Entonces, eso fue lo que nos permitió realizar este análisis. Bueno, finalmente, no me queda más que agradecer a la Red Proteínas, por el simposio, al CONACY, y a todos los apoyos que nos han dado para continuar con el proyecto, a MISLI, a la supercomputadora, y al grupo de investigación de la doctora Laura Domínguez, así como al doctor Jenska. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.